¡Acerca! ¡Acerca! ¡A un presidente! ¡Acerca! ¡Acerca! ¿Cuál diría usted que es la crítica más acertada que le hacen, ya sea en los medios o en el resto de partidarios o en otros continentes? Más acertada, a mi persona. Sí, a su persona, a sus políticas, a su... Yo creo que hay una tergiversación de la lucha social que lleva adelante el pueblo, a través de las diversas organizaciones en las cuales se expresa. O sea, puede ser su ultrafrena de eso, o el propio FAT. En ese sentido, hay estigmatización, hay mentiras, hay campañas de odio. Y todo eso, pues, a nuestro entender, se debe a que el enemigo de clase entiende que debe tratar de desprestigiarlo para que el pueblo no vea una alternativa en los organismos que dirigimos o en los que participamos. ¿Cuál diría que es la transversación específica? O sea, ¿los califican de algo nocivo o los califican de...? Es decir, se han dicho tantas cosas que trajeran. Recuerdo una en específico, pero por lo general siempre se miente. En medio de la huelga la vez pasada nos trataron de bruto. Y fue una campaña pública que se hizo en prensa, radio y televisión por los salarios que estábamos exigiendo los trabajadores de oficio, por ejemplo. Aparte de ello, generalmente, las luchas que se hacen, es decir, son las víctimas y nos presentan como victimarios. Así que yo diría que por ahí está el asunto. Bien. ¿Qué ruta tomaría usted hacia la consolidación de una constituyente? Asumiendo que es una constituyente original de lo que usted está buscando. Bueno, yo creo que lo mismo que hay que hacer es crear las condiciones. La ruta la trazamos desde el primer momento que hablamos de construcción de poder popular y de constituyente. Esta fue una tesis que nació en Frenaderson en el año 2007. Organización del pueblo es necesaria concientización y además de ello elevar su nivel político en función de los temas. Pero estando en el ejercicio de gobierno, convocaríamos automáticamente a todos los sectores del país, sin exclusión de ninguna, a la discusión, análisis de este tema constituyente. El mecanismo obviamente debe ser elecciones que se puedan escoger a los constituyentes provenientes de los sectores sociales, no de los partidos políticos tradicionales como siempre, sino de los sectores sociales del país. Estudiantes, campesinos, obreros, amas de casa, moradores de barrio, empresarios, productores, etc. Es decir, una participación amplia del pueblo a través de los sectores populares. ¿Cómo integraría usted? Porque las clases sociales altas, la oligarquía que usted habla tanto, también son parte del pueblo, también forman parte de la base de los votantes. Entonces, ¿cómo los integraría usted en una constituyente de que se fuese a formar? Ellos son una parte de un sector de la sociedad. Lo que no pueden seguir siendo es todo el sector de la vida nacional. Deben ocupar lo que les corresponde. Y en ese sentido, lo que estamos hablando es de romper con la exclusión, porque precisamente esa clase que usted plantea ha excluido a la mayoría de los panameños en la toma de decisiones, en la democracia participativa. Y a pesar de que lo han hecho, en nuestra propuesta no está excluirlo. Los que son ladrones serán tratados como ladrones, se recuperará lo que se robaron, pero ellos son un sector legítimo de la sociedad nuestra que tiene que ser representado en una constituyente originaria. Así que no lo vamos a excluir, a pesar que han excluido por años, o siglos quizás, al pueblo panameño. Eso va muy bien a la pregunta siguiente. Ahora que habla de la corrupción, sobre todo en el órgano legislativo y judicial, dígame tres cambios... Y el ejecutivo también. Dígame tres cambios medulares concretos fundamentales que haría usted hacia el órgano legislativo. En una constituyente, por ejemplo, la constitución debe decir que se revocó el mandato de los electos, sean diputados, sean alcaldes, sean representantes, o sea el presidente de la república. Esa es la llave mágica para acabar con los corruptos, con quienes hacen mal las cosas, con quienes venden el país, con quienes le infrigen sufrimiento al pueblo panameño. Esa sería la llave, la joya, la corona. ¿La constituyente? La revocatoria de mandato. Dentro de la constituyente, la revocatoria de mandato. Pero además, eliminaríamos todas esas cosas que se llaman partidas. Partidas circuitales, las del PAN, las del FIS, que han ido cambiando de nombre, planilla 080, 172, partidas discrecionales, eso también lo eliminaríamos. Y eliminaríamos todo privilegio. Todo privilegio que empieza por los salarios. Nosotros estamos proponiendo siete salarios mínimos para cualquier burócrata, burócrata del Estado, que esté en cargo de elección popular, como diputado, magistrado, presidente y demás. Si al pueblo lo obligan a vivir con un salario mínimo, cualquier burócrata de esto puede vivir con siete salarios mínimos. Y si se llegara a dar un aumento de salario en un gobierno nuestro, consolo con la realidad, también revisaríamos salarios que sean justos, que yo creo que pueden estar entre 4.000 y 5.000 dólares, no más, eliminando todas las caminillas estas que se tienen hasta hoy. Entonces, ¿se enfocaría en la redistribución de lo que usted dijo, que todo lo que se ha robado será devuelto? Por supuesto, para poder redistribuirlo en escuelas, hospitales, carreteras, trabajo, etc. ¿Cree usted que sería, yéndose como a lo teórico, ¿sería posible recobrarlo? Por supuesto. Si lo que se han robado, se lo han robado en efectivo, se lo han robado en recursos naturales y minerales del Estado, en las empresas estratégicas, es perfectamente posible regresar esos recursos aquí. Si usted se robó 100 millones, hay que ir a buscar los 100 millones en las cuentas que las tenga, sea dentro o fuera del país, en las propiedades que usted las tenga, porque no puede ser que la caricatura que tenemos de justicia dice que usted se robó 100, regresó 10 y se fue para su casa. Eso no puede seguir ocurriendo en este país. Y ahora habla de como reestructurar las elecciones por circuitales, que también es algo que he escuchado bastante. ¿Cuál sería el mejor método para escoger a magistrados? Existen varios métodos para escoger a magistrados. Habrá que debatir y discutir cuál debe ser el más conveniente para los panameños. ¿Cuál cree usted que se diga más, Comuniano? En algunos lugares, no se trata de lo que ellos crean. El individuo es nada frente a la sociedad. La sociedad lo es todo. El pueblo y la mayoría deben debatir y discutir esto. Pero yo orientaría que podría ser por elección, que los hay, o por concursos, que también los hay en la carrera judicial, que serían elementos para escoger magistrados. Lo que no puede seguir ocurriendo es que lo designe el Ejecutivo. Eso es lo que hay que cambiar en una constitución a través de una constituyente. Ahora, moviendo más un poco hacia su campaña particularmente, ¿cuánto se ha gastado en su campaña hasta este momento? Y si me puede decir tres de sus principales donantes. Te cuento un chiste. Me hicieron primero abrir una cuenta de 3.33 millones de dólares. Para empezar la campaña. Pues se supone que con eso tú sales a buscar donantes. Ok. En verdad creo que es poco lo que hemos logrado hasta estos momentos. No puedo ser exactamente enfático en dar los números. Inclusive los donantes, sé que hay algunos compañeros que han hecho donaciones. Personas naturales en el festivo pueden donar 500 dólares. Y hay una comisión de finanzas que está tratando de realizar actividades. Así que en ese sentido creo que en estos momentos no hemos podido recoger más de 6.000 dólares o algo así. Y ha sido más o menos lo que usted se ha gastado en campaña. No creo que yo haya gastado eso todavía. Hemos tirado una volante que está en las 20 medidas urgentes. No trajeron una. En las redes sociales quizás. Pero tampoco creo que se está comprando espacio. Es decir que se pueden haber gastado de eso. En esa volante que eran 50.000 creo que se gastó 3.000 dólares. Quizás la mitad por ahí más o menos. A este momento. En torno a lo que hemos recibido y lo que hemos gastado. Un tema que se está hablando bastante bien en Panamá. Y que ha sido como un tema caliente. Es sobre lo de la pensión de la VGI y muerte. De la Cámara de Seguro Social. Que ha sido un tema bastante. Que ha sacudido mucho. Que es el programa Invalide VGI y muerte. Exacto. ¿Y qué propondría usted para salvar o rescatar el programa de pensiones? Bueno, yo te voy a hablar del programa de pensiones. Pero te voy a hablar de la Cámara de Seguro Social. El programa de pensiones puede ser autofinanciable. De la siguiente manera. Primero, hay que corretear todo el que se ha robado plata. ¿Tú recuerdas que este señor Martí dijo que se habían robado 300 millones? Eso hace menos de un mes y medio. ¿Quién está preso por esos 300 millones? Nadie. Entonces, hay que salir a buscar la plata que se están robando. Del seguro. Pero, por ejemplo, los fondos que tiene la Cámara de Seguro Social, en su inmensa mayoría, pertenecen al programa Invalide VGI y muerte, están depositados en el Banco Nacional. Ahí se paga entre 1 y 2% de intereses. Pero cuando el Banco Nacional presta esa plata, la presta en 14, 15, 16%. Entonces, habrá disposición legal que obligue al Banco Nacional a pagar 8 o 9% de esos recursos que son del Estado. La ley orgánica dice que se pueden hacer préstamos en hipotecarios. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque obligan a los ciudadanos como nosotros, cualquier otro, a ir a comprar a una empresa privada que te vende 4 veces el precio. De lo que puede ser una vivienda. También dice la ley que se puede hacer préstamos personales. No lo hacen porque obligan al ciudadano que es asegurado a ir a los bancos y las financieras o a los aliotistas. Entonces, con esto podríamos ayudar a fortalecer las finanzas de programa Invalide VGI y muerte. Habrá que discutir quizás aumento de la cuota patronal. ¿Por qué la patronal? Porque es la patronal en un sistema capitalista como el que tenemos, el que acumula la riqueza del trabajo colectivo. Así que de ahí, de la generación de riqueza que hacen 1.7 millones de personas que salen a trabajar todos los días en este país, puede salir una partida adicional a través de la cuota patronal. Eso, en materia de lo que es el programa Invalide VGI y muerte, debemos regresar al programa solidario. Eso que dividieron en dos pilares, individualizar eso hay que eliminarlo. Volver a la solidaridad entre generaciones, que es lo que sustenta un programa de esta naturaleza. Y habrá también que revisar las pensiones, habrá que pensar en indexar las pensiones en este país. Los jubilados están en la calle, esta semana, todas las semanas han estado exigiendo que se le indexe o se le aumente las pensiones, pues son de hambre. Entonces hay que revisar eso. También podemos fortalecer un poco, alguna partida del canal puede venir a fortalecer esa parte económica. En materia de salud, que es el otro programa al que quiero hablar, que es el de maternidad y enfermedad, también hay que ir a capturar los ladrones, los que están adentro, los burócratas que son de partidos políticos y que son jefes, y además los empresarios inescrupulosos. Hoy, las dos grandes casas comerciales de medicamentos van a licitación y se impugna una y otra. Y un medicamento, una pastilla que costaba tres centavos, te obligan a comprar las dólares y dólares cincuenta. ¿Sobre qué base se puede hacer una barbaridad como esa? Entonces eso hay que cambiarlo. Y esos niveles de corrupción en esa materia también hay que perseguirlos, recuperar los robados, siempre recuperar los robados. Pero además debemos cambiar el modelo de salud. Nosotros hoy tenemos un modelo de salud curativo. Y tú ves que construyen hospitales, centros, ULAT, etc. Y se da un modelo de algo preventivo. Claro, porque eso no solo ahorra recursos, sino que hace que el desarrollo humano de los seres humanos no lleguen a enfermedades crónicas. Y la que llegue, pues, tiene los hospitales de segundo y tercer nivel que deben atender esta necesidad. Adicionalmente a eso, tendremos que administrar mejor esos recursos. Fíjate que la ciudad de la salud, que antes era la ciudad hospitalaria, en el pliego de cargo, y después de investigarlo, información pública, empezó por 600 millones. Ya va por encima de 1.200 millones. ¿Cómo se puede explicar una situación como esa? El hospital en el que acaban de aprobar para Almirante, hace tres años, el valor era 13 millones de dólares. Se aprobó en 41 millones de dólares. Sin sustento técnico también. Y eso ha sido denunciado por el representante nuestro en la junta directiva. Entonces, debemos cambiar el modelo de salud. Y eso ahorraría recursos totales de los instrumentos médico-quirúrgicos, de los medicamentos, de los hospitales, de primero y segundo nivel. La atención primaria, que era la atención preventiva, ayudaría a resolver el problema de salud que tiene nuestro pueblo y además a tener ciudadanos sanos. Acaba de salir una nota periodística. Que Panamá está dentro de los 10 países de América Latina donde mal se come. Es decir, no comemos las calorías requeridas para el desarrollo físico y mental de los panameños. Estudio reciente. Entonces, eso debe variar porque la ingesta genera en nuestra juventud. Incluso hoy niños con diabetes, presión alta, etc. Es lo que estamos comiendo. Entonces, una política de salud debe implicar eso. Pero más allá, el concepto de salud de la OMC habla de que la salud tiene que pasar por ejes transversales. Salud, educación, vivienda, trabajo. Eso es parte del concepto de salud y a ese concepto nos apegamos nosotros. El programa de riesgos presionales, que es el otro programa de la Caja del Seguro Social, esa es una cuota que pagan los empresarios, una cuota muy baja. Las pensiones, si las jubilaciones son de hambre, estas son de miseria. Entonces, eso hay que revisarlo, subir un poco la cuota y también crear los mecanismos para que se rehabiliten los trabajadores que se accidentan en su puesto de trabajo. Entonces, en este país no hay una ley, por ejemplo, de salud y seguridad en el trabajo. Vamos a proponer una ley general de salud y seguridad en el trabajo. Eso implica todas las actividades económicas del país. Y el programa de administración, que es el que debe administrar finalmente la Caja, también debe ser revisado, acabar con la alta burocracia que ahí está y finalmente tratar de que los recursos puedan ser administrados de forma correcta, honrada, que la Caja pueda brindar la universalidad de la salud y también de las prestaciones que requiere el pueblo. Así que, en ese entorno vemos la Caja pública, solidaria, sin reformas paramétricas, sin aumento de la jubilación, de cuotas y demás, y impactando la economía nacional y ayudando al asegurado. Eso nos ayuda a generar economía interna y beneficia a las utilidades a engrosar los fondos de la Caja de Sogros Sociales. Y, bueno, otro tema bastante así como controversial que ha sucedido últimamente es lo de las crisis migratorias que están sucediendo en Latinoamérica ahorita y cómo Panamá está ligando con ello. ¿Cuál sería una política de migración, en su opinión, balanceada, que además permita la óptima inversión extranjera para que una no sufra por la otra? Primero, la inversión extranjera no está ligada a ese tipo de migración. Aquí lo que hay es un abuso por parte de las autoridades que premeditadamente han logrado y han permitido y hubo negociados en relación a distribuir permisos migratorios y permisos de trabajo. En economía y en economía política, el ejército de desempleados juega un papel en el orden económico que ayuda a bajar los salarios. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. La política migratoria debe ser una política que respete los derechos humanos, claro está. Pero no puede ser eso que hicieron de abrir las puertas y de traer a pobres de otro país a competir por las migajas con los pobres panameños. Entonces, eso no lo vamos a aceptar. Como lo vamos a aceptar, por ejemplo, el caso que la ley que acaban de declarar ilegal, el contrato de Minera Panamá diga que en ese proyecto, por mencionar una actividad, el 25% de las personas pueden ser contratadas sin ningún requisito. Pueden traer a un ayudante, un albañil, un reforzador. Esas plazas son de panameños. Entonces, eso no se puede permitir por ley. El Código de Trabajo establece que hay un 10% de trabajadores extranjeros que pueden venir cuando no existe la calificación. Ejemplo, si no hubiera la calificación de periodista, entonces yo creo que un periodista extranjero contrató un panameño y entonces él aprende esa actividad. Esa es la regla y esa es la que vamos a hacer respetar. No ese negociado de que son de raza ni leyes como la que acaba de mencionar de Minera Panamá, porque el precepto constitucional actual y en la constituyente debe reafirmarlo y garantizarlo, es que debe generarse una política económica que garantice pleno empleo a quién? Primero a los panameños. Y conforme a la migración que está tutelada por Naciones Unidas, a través de la NURO, a través de la OIT, etc., la gente migra por conflictos en efecto bélicos, por conflictos económicos, por conflictos, problemas, qué sé yo, de la naturaleza, huracanes y demás. Y eso va a ser atendido en esa regla. Pero no eso, es que yo abrí la puerta, vengan todos para presionar al pueblo a bajar los salarios. Eso no puede ser de ninguna manera. Bueno, y esas eran las preguntas que tenías, muchas veces por venir, muchas veces por su tiempo. Si tienes algo con lo que quisieras cerrar, o alguna especie de... Bueno, yo también te agradezco la oportunidad. Yo creo que hemos hablado de algunas medidas. Nosotros hemos presentado 20 medidas urgentes. Por ejemplo, en materia de productores, creemos que hay que desarrollar el agro en materia económica, en el sector de la economía, en la industria, que no se hace en este país. Crear, tecnificar, crear las condiciones necesarias para los préstamos blandos. Precio justo para el productor, precio justo para los consumidores. Vamos a acabar con eso que llaman libro oferta y demanda. Que el mercado regula los precios y lo que hace es subirlo. Eso no puede seguir siendo. Debe haber un órgano del Estado que regule los precios. Lo que cuesta, eso vamos a pagar justamente el pueblo Panamé. Pero no que tú vas hoy, te cuesta un dólar la libre de carne, mañana te cuesta dos, pasado te cuestas tres y así va. No, no, no. Eso hay que acabarlo. Creemos que es una medida que debe, sin duda, beneficiar a la población que consume. Y en materia de trabajo estamos planteando trabajos indefinidos, sueltos, cónsonos con el costo de la vida. Si bajamos los precios, eso ayuda al poder adquisitivo a la población y eso genera desarrollo económico. Es decir, si la mayoría tienen poder adquisitivo, pueden consumir lo que hoy no están consumiendo. Y generalmente son cosas de primera necesidad. Creemos que debemos renacionalizar las empresas estratégicas. Electrificación, puertos, telecomunicaciones, recuperar los recursos naturales y recursos minerales. Todo esto que genera ingresos debe permitirnos a nosotros poder mejorar la calidad de vida del pueblo panameño excluido. Son medidas que creemos son importantes tomar casi de inmediato para tratar de darle a la población bienestar que no tiene. El desarrollo económico debe darse con desarrollo humano. Aquí tenemos desarrollo económico, pero no tenemos desarrollo humano. En educación estamos planteando el 6% del Producto Interno Bruto que han indicado y han propuesto los educadores una partida del canal, revisar el pensum, llevar nuestra educación a los estándares de ciencia y tecnología que requieren, construir las infraestructuras necesarias, dotadas de la materia requerida para la enseñanza. Pensamos que nuestros educadores de primaria y de media debemos perfeccionar su capacidad docente, quizás con posgrado en maestría, en pedagogía, y nuestros docentes universitarios tratar de elevar su perfil al doctorado. Eso debe ayudar a elevar el nivel de la educación nacional. Pero además de ello, creemos que hay que respetarle los espacios concursados a la juventud y a los estudiantes, las asociaciones de estudiantes, por ejemplo, de secundaria, la UEU, la Unión de Estudiantes Universitarios, es decir, esos espacios de debate, de análisis que la juventud tenía en el pasado y que ha sido satanizado y extinguido, vamos a respetar esos espacios que son requeridos para el debate, para el análisis, para las artes, para las culturas, etc. El movimiento estudiantil escribió páginas gloriosas de nuestra historia y a ese nivel debemos llevar a nuestro estudiante. La más importante de ellas, la del 9 de enero de 1964. Así que en materia de educación creemos que debemos meter la posibilidad real de que la educación cambie, que tengamos gente pensante, analítico, crítico, participativo, aportando ideas, que es lo que carece hoy en nuestra sociedad. La mayoría de nuestra sociedad, en su modelo educativo creado por los sectores de poder, es crear técnicos que pierden la integralidad de la vida, que pierden, es decir, la visión general, gente que no critica, gente que no analiza. Entonces eso hay que cambiarlo. La educación debe seguir siendo laica, garantizar eso, y que permita, pues, acompañar la educación con los desarrollos económicos. Por eso creemos que debemos planificar la economía. Un programa nuestro implica fundamentalmente el desarrollo humano de los excluidos de este país, que son las mayorías. Así que eso, yo estoy en la casilla 5, y invito a los partidarios a votar, ¿no? El 28 de octubre, y los estoy invitando a votar por mí, como precandidato dentro de la primaria del FAM. Y una vez seamos el candidato, entonces, abatirnos con los candidatos de la partidocracia, los mismos que han estado siempre, los mismos que han aprobado las leyes en contra del pueblo, los mismos que han participado de robo y saqueo, es decir, vamos a enfrentar eso, y creemos que el pueblo tiene la posibilidad real de cambiar la ruta de la historia en el país. ¡Presente! ¡Presente! ¡Saúl, presidente! ¡Presente! ¡Saúl, presidente!